Otra más del INE. Esta noche nos hemos enterado que algunos consejeros del INE, aprovechando resquicios legales y tomando acciones desproporcionadas, quieren bajar a la mala más de 60 candidatos de nuestro movimiento. Coincidentemente, en estados donde tenemos una gran ventaja, como Baja California, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Zacatecas. El pretexto, que según esto no se entregaron informes de precampaña, cuando en nuestras convocatorias para las candidaturas no se establecen periodos de precampaña, porque en Morena la gente decide a través de las encuestas o de los consensos. Además, ya hay antecedentes juzgados sobre esta materia por parte del Tribunal Electoral y los consejeros insisten en hacernos daño. No nos vamos a dejar. Apenas el día de ayer, el presidente de la República convocó a todos los gobernadores del país a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, para que se respete la decisión de la gente, para que el pueblo decida a través de las urnas libremente. Pero parece que algunos consejeros han decidido convertirse en los gatilleros del PRIAN, disfrazados de árbitros electorales. El pueblo de México ya cambió y ya decidió que quiere vivir en una auténtica democracia. Queremos un árbitro imparcial. Dejen que la gente decida.